El domingo 19 queremos homenajear a nuestros papás, haciendo un buen almuerzo para ellos, que se lo merecen. Y bueno, organizamos ese día para juntar a la familia y poder celebrar el Día del Padre. ¿Cómo va a ser este con continuidad? Y bueno, a partir de las 12 y 30 en el salón, los esperamos a todos en el Salón Esperanza. Y bueno, le vamos a ofrecer el almuerzo, que es ensaladas, chorizo, carne de cerdo al horno, postre. Y bueno, no incluye lata en la tarjeta la bebida, pero sí deben traer cubiertos completos. Justamente juntar nuestra familia acá en Crespo para celebrar una fecha tan importante. Y de paso también reflotar nuestros tradicionales almuerzos. Después de un largo periodo de post-pandemia. Y bueno, el objetivo es recaudar fondos para seguir con la construcción del salón. Se viene trabajando mucho, ¿no? La verdad que se ha hecho mucho, pero falta todavía por todo lo que implica, ¿no? Y falta toda la parte de hacer una estética en el frente. Y toda la parte de pintura exterior. Y bueno, vereda, maceteros. En fin, hay un montón de cosas para hacerse. ¿Quién quiere participar? ¿Cómo puede hacer? ¿Hay que comprar la tarjeta anticipada? ¿Cómo se puede realizar? Las tarjetas se pueden comprar a los distintos miembros de la comisión directiva o pasar por la secretaría. También está en Casa Papiro, en Armando Resenauer para retirar. Y en Arte Mari. Uno puede adquirirlas previamente, sería lo mejor, para que nosotros nos podamos organizar con exactitud. Y también van a haber algunas tarjetas todavía, creo, el día del almuerzo. Qué lindo momento también para la comunidad en sí, ¿no? Porque vemos que siempre se juntan la gente de la comunidad en sí, los chicos. O sea, se colabora mucho y se genera, incluso días anteriores, todo lo que es la organización y ese mismo día. Sí, o sea, se trabaja realmente como una familia. Y agradezco en este espacio la grata predisposición que tenemos en nuestra congregación. De mucha gente que dedica tiempo, sus dones de trabajar para hacer los distintos eventos. Y donar cosas para que nosotros en la iglesia también podamos seguir manteniendo live. Y estéticamente, ustedes la ven muy linda, está todo bien mantenido. Y bueno, todo esto es un esfuerzo bastante grande. Ese desafío de seguir trabajando en comunidad, ¿no? Y de seguir ampliando lo que es el Salón Esperanza, que cada día se deja más lindo. Por supuesto. Y muchas gracias a toda la gente que siempre colabora y nunca... Tenemos un no. Así que agradecidos enormemente. Gracias.